...con dos faltas y un ruso. Aquí está Darwin con Eva. El equipo de montaje se va preparando a las órdenes de la segunda juez para preparar la segunda manga. ¡Vamos, la oven! ¡Oven! 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 ¡Luce! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oven! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué pena, falta? Tiempo de 30, 78, una falta. ¡Una, dulce! El equipo de montaje a las órdenes de la segunda jueza. ¡Gracias!